Hoy te quiero cantar una canción, una canción que habla de vos La ternura que tienes al mirar, con tus ojitos de la atada Tu caprillo, tu locura, tu bondad, y ese tiempo que me das Así que yo, hija, te cante esta canción Voy a ser yo, quien te cuide y te protege De tus noches, de tus miedos, del silencio Voy a ser yo, quien te guíe en tu camino Pero tendrás en tus manos el destino Que quieres tomar Entre juegos y cuentos hoy estás, pero pronto crecerás Mi chiquita, mujercita, tú serás, pero igual podrás confiar Pues mi mano tendida encontrarás En mi hombro llorarás En tu cuarto, tus muñecas estarán Por si quieres regresar Para que yo, hija, te cante esta canción Voy a ser yo, quien te cuide y te protege De tus noches, de tus miedos, del silencio Voy a ser yo, quien te guíe en tu camino Pero tendrás en tus manos el destino Hija, te pido que me entiendas Que me tengas paciencia Hija, contigo estoy creciendo Y a tu lado aprendiendo Lo que nadie me enseñó A ser papá Hija, te pido que me entiendas Que me tengas paciencia Que me tengas paciencia Hija, contigo estoy creciendo Y a tu lado aprendiendo Lo que nadie me enseñó A ser papá Hija, contigo estoy creciendo Hija, contigo estoy creciendo O sea, contigo estoy creciendo Hija, contigo estoy creciendo CINNI